Aquí tienen un cantar, que bien parado en la tarima Cantando como se canta, con sabor y disciplina Este golpe así fue alegre, que al público le fascina El tiempo de mire pura, pero sin botar la rima Aquí me tienen de nuevo, mi poeta no colombiana Más entre el bosón y la prima Porque mi meta es seguir y luchar más adelante para llegar a la cima Claro que hay muchos caminos, por donde hay bastante finas Pero yo confío en Dios, con la Virgencina Que me llevan más allá de lo que usted se imagina A entender nuestro control por América Latina Para eso tengo talento y una garganta sonora que nunca se desopina Y dentro de mi cerebro reservo un gran potencial Donde beso con marina, con el sonido de narza Mi voz alegre combina, porque para mi el corozo es como una vitamina Que la llevo entre la sangre, marcado con cinta llena Y si le sigo cantando es porque el público opina Porque en mi trazo hay apoyo para la música llanera, mi canto no se termina En cambio si no la hay, no puede llamar verano una sola golotrina Buenas noches para todos, sean todos bienvenidos Recarando los temas Porque representa una participación acá en esta institución Que es la mejor institución del país Mi lindo pueblo araucano, aquí tiene quien te estima Porque yo soy de tu pueblo, donde el llanero camina Donde se escucha un corojo, se compa en cada esquina Donde la tarde se alegra con canto y aves de alina Para seguirse cantando arauca, mi linda tierra, mi memoria es una mina Porque yo nací en el llano, en época de mi guante, con el alma cantarina Por eso soy parrandero, y tengo una raza fina Llanero ciento por ciento, y soy de caliente clima Piollito como yo solo, pero con buena autoestima Porque el llanero es completo, y hacen ganas de la esquina De aquellos que no levantan, cuchillo brasilero, ni tanto de la pretina De los que usan borzarino, y el pantalón enrollado del hilo de gabardina Por eso es que el araucano, no tiene raza vecina Porque Arauca es una tierra, que es muy rica en proteína Tiene petróleo, el ganado, y el caballo por madrina Y es por eso que ese suelo, brilla como una esterrina Si usted sale para el campo, se le adornece la vista Que torna mal atendida Y a donde menos se espera, lo brilla con carne asada Y francozo de gallina Gracias, hasta la próxima oportunidad